Ando saliendo un montón Ando saliendo un montón Baby Ando saliendo un montón Sintiendo un montón Llorando un montón Estoy pensando un montón Corriendo un montón Fumando un montón Ando saliendo un montón Saliendo un montón Saliendo un montón Ando pensando un montón Saltando un montón Gritando un montón Le arranco la cadena A todos los baches que hacen Que frena, acelera, que no me da pena Que pegue más fuerte, que nada me duele Soy un gigante de cuerpo chiquito Hago mucho con poquito Mi corazón nunca volvió a ser el mismo Después de ser lo quita Tengo dolor Lo curo un montón No dejo que nada me retrase Me duele mi amor Alejarme de vos No dejo que nada me retrase La calle Si te quiero Se me frena Toda la adrenalina Que hace que facture Ya está buena Pudimos haberlo tenido todo Pero tú ver Tienes siempre tirarme Sé que me extrañaste En algún modo Pero no avanzaba Si no te dejaban Pa' ver Ando saliendo un montón Sintiendo un montón Llorando un montón Estoy pensando un montón Corriendo un montón Fumando un montón Ando saliendo un montón Saliendo un montón Caliendo un montón Ando pensando un montón Saltando un montón Gritando un montón Ando fumando un montón Bebiendo un montón Tú a esa puta Barcelona son del montón Pero a ti solo te gusta como tú, como yo Tengo que hacer ese dinero, no hay opción Siempre que estoy por ahí te parecen mi mente Tú, 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 tú Ahora solo me va a ir pa' yo, tú, tú, tú Eso te lo busquete tú, 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 tú I told you, I told you, though Te dije que nunca lo hicieras, te muevo Pero que al final siempre caigo en tu juego Ahora que reloj marcado, tú sé Es que mi cuerpo empieza a recordar las poses Ando fumando un montón, riendo un montón Partiendo mis viejos, que esto es un montón Partiendo cali de montones, montón Llorando por ti, te rolandome un blunt No me te voy, nadie aprendió, es un montón No voy compromete, haciéndome un montón Llorando por ti, viviendo por ti, fumando por ti un montón Paso la tormenta y se reba casi todo Me acuerdo cuando me decías que no te dejaré solo Me corrían las tangas y me hacía el amor con todo Entre cabios, fumando marimba, encima de tu lomo Ando saliendo un montón, sintiendo un montón Llorando un montón, estoy pensando un montón Corriendo un montón, fumando un montón Ando saliendo un montón, saliendo un montón Ando pensando un montón, saltando un montón Gritando un montón